Vamos a continuar con la siguiente noticia, dice Aldama coló a más hombres de Maduro para hacer negocios con permiso de Marlaska, notificado al puesto fronterizo. Aldama parece, señor Vera, que era una persona que tenía unos poderes, como el ministro sin cartera de Pedro Sánchez, que negociaba con todos los ministerios, y que tenían un poder absoluto, tanto con uno como con otro, porque todos esos negocios eran notificados a los ministros, en este caso a Marlaska, y todo iba fluyendo. Claro, tú tienes un poder, pero es porque el poder te lo dan, porque si no te dan ese poder, efectivamente, a cuento de que un ministro va a hacer caso al señor Aldama. Pero claro, hay que tener en cuenta que Aldama amende esa relación estrechísima con Colto, con quien tenía una relación todavía más estrecha, era con Ábalos. Pero, ojo, que ya sabemos, porque esas informaciones se han publicado, que llegó a reunirse hasta en cuatro ocasiones con la esposa del presidente del gobierno, para el tema del África Center y para el tema de los cursos suyos y la cátedra, etcétera, etcétera. Una de esas veces en la Moncloa, según la información que está saliendo, a raíz de las investigaciones en la UCO. Por tanto, claro, dice usted, tenía mucho poder, evidentemente, claro, si el poder te lo da el número dos del partido, y el número dos real del gobierno, no sabemos si el uno, desde luego está acreditado que el número dos. Y además, tienes una relación muy buena, según parece, con la mujer del uno, pues hombre, claro, la gente al final obedece.